¡Suscríbete al canal! 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 Se había aclamado el trabajo. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. La tercera moneda la cogeré. Que yo ya sé dónde está eso. No pasa nada. Se pasa esto y ya se... Bien, ya tengo las monedas moradas. Bien. Ahora las verdes. Y se acabará este vídeo. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡S为了给s! ¡Bien! 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 ¡Estaba ahí me... ¡A tryna! Ni puto caso hasta que... hasta la quinta estrellahuman Ahora sí, se acabó el tercer mapa Y vamos a la tubería, y fin ¡Gracias por ver el video! Bueno, y eso es todo Adiós, adiós